Al participar en la presentación de la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de Economía, Hilde Alfonso Guajardo Villarreal, enfatizó que México tiene un enorme potencial productivo y energético, pues la reforma planteada a la Constitución en materia de energía posibilita la innovación y la productividad del sector. México tiene un enorme potencial productivo y energético. La reforma planteada a la Constitución en materia de energía posibilita la innovación y la productividad al establecer la posibilidad de aprovechar yacimientos no convencionales de los que podemos abastecernos de hidrocarburos y gas. El sector productivo comparte sin duda la estrategia de su gobierno, señor Presidente, de incorporar un mayor contenido nacional a lo producido en México, vincularse con éxito a las cadenas globales de valor y sobre todo a los mercados externos, particularmente de economías emergentes, que son los que presentan las tasas más dinámicas de crecimiento. Guajardo Villarreal informó que en mayo pasado la Secretaría de Energía, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad lograron un acuerdo con la iniciativa privada para garantizar el abasto de gas natural en el corto plazo y el incremento de la oferta en el mediano plazo. Este acuerdo permitió a la industria realizar sus actividades productivas sin contratiempos alcanzando una solución para el mediano plazo con el proyecto más grande de infraestructura energética de los últimos 40 años, Los Ramones, que incrementará a más del doble la capacidad de importación de gas natural desde los Estados Unidos, donde se registran sin duda los precios más bajos y competitivos a nivel internacional. Para nuestra visión noticias informó Rosa Nelly.